Carlos, en un principio, ya con casi un 40% o 41% de voto escrutado, vemos que habría una amplia mayoría del centro-derecha, pero, lógicamente, todavía no se puede decir nada hasta el último instante, sobre todo con la entrada de nuevos partidos, que podría ajustar muchísimo el resultado hasta el final, ¿no? Sí, pero para que verá que ya nos vamos acercando a la mitad escrutado y, por lo tanto, sí que empiezan a ser ya resultados medianamente representativos. Yo veo complicado, veo bastante complicado, que se vaya a torcer precisamente esa mayoría que en estos momentos estaría configurando entre el Partido Popular y Vox, es decir, entre los partidos de centro-derecha y derecha. Veo complicado, además, la mayor entrada de voto más urbano, de voto más de gran ciudad. Yo no creo que fuese a descabalgar esta situación, ¿no? Precisamente porque esos partidos mucho más de voto de lo que ellos llaman, la España vaciada, etc., su apoyo principal es el voto rural, ¿no? Con lo cual yo veo complicado que se pudiera descabalgar demasiado y, sobre todo, por una cuestión. Vamos a ver, yo no sé si el Partido Popular va a mantener esos 33, 32, puede ser, yo creo que va a estar más cerca del 32 o del 31, más cerca que del 33. Pero independientemente de ello, hay un partido que sí que parece que ha cogido un suelo muy fuerte y ese partido es Vox. Aquí el pequeño problema que se va a plantear es con determinadas afirmaciones que se han realizado desde la formación popular diciendo que no se iban a apoyar en él, ¿no? Si esto se sigue configurando como estamos en estos momentos hasta prácticamente la mitad, esa gobernabilidad de centro-derecha, liberal conservadora, estaría garantizada, pero efectivamente con las dos formaciones, de centro-derecha y derecha, es decir, con el Partido Popular y Vox. Y esa fortaleza de Vox parece que está oscilando permanentemente entre 12 y 13 diputados, 12 y 13, y no los pierde.